Entre el Real Zaragoza y el Atlético de Bilbao Tres victorias consecutivas queridos amigos en el Estadio Municipal de la Romareda Esto no había ocurrido a lo largo de las cuatro últimas campañas en la segunda división Y es tremendamente importante. Victoria, solvente, victoria sin problemas No especialmente brillante ni espectacular Pero ahora mismo lo que el Real Zaragoza debe pensar es en conseguir triunfos Y fundamentalmente en ir sumando puntos de cara al ascenso de categoría Y no regalarlos como en temporadas anteriores Solvencia, insisto, del conjunto aragonés que marcó muy pronto Manu Lanzalote es uno de los hombres fundamentales en el Real Zaragoza con sus goles Y especialmente con su manera de concebir el fútbol Alberto Zapater es el corazón, el alma y el pulmón del Real Zaragoza en el centro del campo Y se vació en el partido frente a la agrupación deportiva Alcorcón Y defensivamente la presencia de los centrales uruguayos Aportan mucha más calma, tranquilidad y serenidad A un Irureta que no tuvo mayores problemas en el partido disputado el sábado por la noche La afición se divirtió en momentos determinados La afición animó y aplaudió al equipo Y evidentemente las cosas son totalmente distintas al final de la temporada pasada Donde el conjunto zaragozano prácticamente había perdido su identidad Va a haber que trabajar muchísimo Estamos en el comienzo de la competición de liga No conviene fiarse ni echar las campanas al vuelo Y especialmente comenzar a cambiar el chip en los desplazamientos Hasta ahora el Real Zaragoza ha conseguido un empate y una derrota Ha encajado 7 goles Y frente al Nasti de Tarragona Todo tiene que cambiar de manera positiva para el conjunto de Luis Milla